Y durante la sesión de este jueves de la Comisión Permanente, las y los legisladores se refirieron al apagón ocurrido el pasado día, 28 de diciembre, que afectó a varios estados del país. Las y los legisladores del PAN y del PRI se refirieron a la información que la CFE dio a conocer, además de que pidieron una investigación sobre estos acontecimientos. Escuchemos. ¿Cómo es posible que un incendio de pastizales haya afectado a la red eléctrica de nuestro país en 17 estados? Parece inaudito. Y ya concluyendo, creo que es necesario reflexionar sobre el tipo de falla que generó ese apagón para no seguir distrayendo la atención, diciendo que fue por un incendio. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigimos que se realice una investigación independiente. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué acciones se están tomando al respecto? La sociedad mexicana demanda respuestas sobre estas cuestiones medulares. Por ello, es necesario que se investigue de manera pronta y expedita las verdaderas causas del apagón ocurrido el 28 de diciembre. Movimiento Ciudadano habló de la actuación de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, además de pronunciarse por impulsar energías limpias. No puede seguirse solapando a la corrupción o a la ineficacia, que también es corrupción, por parte de los directivos del CFE. Debemos apostar por las energías limpias y urgo a este Congreso de la Unión a que nos sumemos en un llamado a no seguir deteriorando a la industria eléctrica nacional. En contraste, fueron los legisladores del Partido del Trabajo quienes dieron su respaldo a la CFE. Decir que vamos a seguir apoyando el fortalecimiento de Pemex y CFE, apoyaremos que la producción de CFE sea la primera en dispersarse entre la población y que la de las empresas privadas sea adquirida por el gobierno y los gobiernos a precios justos. Gracias. Gracias.